La Universidad Isabel I la conocí casi por casualidad porque estaba trabajando en otra universidad a distancia en la que estaba bastante incómodo y sin embargo apareció uno de los días buscando por Google otra universidad en la que además estaba impartiendo el grado que yo buscaba, historia y geografía. Y no hay o no había universidades que online impartieran un grado en historia y geografía y eso fue lo que me motivó casi de cabeza a inscribirme en la Universidad Isabel I. Trabajo para una institución diplomática como director de proyectos culturales. Este es un trabajo que exige naturalmente mucho conocimiento de la historia naturalmente por un lado, pero por otro también de la cultura en sus diferentes disciplinas, la danza, el teatro, la música, sus diferentes vertientes, etc. La Isabel I me permitía seguir trabajando y al mismo tiempo estudiando aquello que me gustaba y en el momento en el que también podía hacerlo. Para mí el bálsamo es introducirme luego en mis estudios de historia y empezar a vivir otros mundos, en otros tiempos, con otras gentes, con otras fechas, con otros y empaparme en ello. La historia es lo que te permite vivir muchas vidas en una sola. Facilidad. Se resume casi todo en la facilidad. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo son grados muy enfocados al ámbito profesional. Son grados donde se acentúa sobre todo el trabajo colaborativo y la evaluación continua, que es la que realmente va a sacar de ti los conocimientos para poderlos poner después en práctica. Yo eso no lo he conocido ni en la universidad corriente, habitual, la de siempre, la tradicional, ni tampoco en otras universidades online que conocí previo a la Isabel I. El profesor siempre está muy cercano a ti para poderte ayudar, para poderte asesorar, para poderte aconsejar en aquellas dudas que tienes. Es decir, la ruptura con eso que parece tan gélido, que es la enseñanza a distancia, y en este caso online, es inmediata. Estoy ya en cuarto de historia y geografía y ya estoy pensando en qué hacer, cuál es el máster que quiero hacer. Y desde luego que continuaré en la historia y seguramente irá en la misma dirección. Investigación, historiografía quizá, o posiblemente también sea divulgación, como el máster que en este momento tiene la Isabel I, dedicado precisamente a las carreras de Humanidades. Es necesaria la divulgación de la historia, de la geografía, y bueno, esta universidad parece que está poniendo su empeño en ello. Gracias. Gracias. Gracias.